Top 6 canciones de los Jonas Brothers que marcaron tu adolescencia Se acerca el concierto de los Jonas Brothers y para recordar sus éxitos hemos preparado un top 6 de las canciones que marcaron la adolescencia de muchas personas alrededor del mundo. Número 6. S.O.S. Una de las canciones que de seguro cantaste a todo pulmón fue S.O.S. Para ese momento todos ubicaban a los Jonas Brothers y habían escuchado al menos una de sus canciones. Una letra que habla de desamor y seguramente era el himno de muchos de sus primeras rupturas amorosas. El sencillo salió justo en medio de todos los triángulos amorosos de los actores adolescentes de Disney Channel, lo que generaba más popularidad y aumentaba las reproducciones. Número 5. Burning Up. Este es el primer sencillo de los Jonas Brothers de su tercer álbum de estudio A Little Bit Longer. El lanzamiento se hizo por medio de Radio Disney y un día después en la plataforma de iTunes. En ese momento, una de las estrellas que era la sensación del momento era sin duda Selena Gomez, quien aparece en el video oficial y además tenía una relación amorosa con Nick Jonas. La canción se posicionó en el Billboard Hot 100 durante 16 semanas y alcanzó el puesto número 5. Número 4. L.A. Baby, Where Dreams Are Made Of. Este es el soundtrack oficial de la serie Jonas L.A. de Disney Channel, protagonizada por los hermanos. Sin duda, esta canción sonaba en todos lados y su pegajosa letra era cantada por todos los adolescentes que veían la serie que contaba las aventuras de los Jonas Brothers de una manera cómica y cercana para sus fans. El video oficial está en el canal de YouTube de Radio Disney L.A., puesto que la serie se desarrollaba en Los Ángeles, California. Número 3. Fly With Me. Una canción romántica escrita por Nick Jonas y Greg Karbowski. La letra logró conquistar los corazones de las fans, quienes seguramente hoy en día aún sueñan con conocer a alguno de los hermanos. El sencillo se posicionó en Billboard Hot 100 y formó parte del soundtrack de la película Una Noche en el Museo 2. Además, el videoclip oficial supera los 25 millones de visualizaciones en YouTube. Número 2. When You Look Me In The Eyes. Una canción que es parte importante del éxito de los Jonas, pues en el video oficial se muestran clips en blanco y negro de sus giras, su crecimiento y varios de los momentos que viven detrás de los escenarios. Existen dos versiones diferentes de la canción, tanto en la letra como en producción. La primera fue lanzada en el sencillo homónimo de Nicholas Jonas. La segunda versión va incluida en el álbum Jonas Brothers y está interpretada por la banda. Número 1. Kids Of The Future. Este es el primer sencillo de la banda. Se lanzó el 27 de marzo del 2007 y alrededor de cuatro meses después salió su primer álbum de estudio titulado Jonas Brothers. Esta canción es parte del soundtrack de la película Meet The Robinsons, mejor conocida en Latinoamérica como La Familia del Futuro. El video musical se podía ver seguido por Disney Channel en mashup con cortos de la película animada, lo que hizo que sin duda Disney se convirtiera en su casa, siendo parte importante de su fama mundial. Y tú cuéntanos, ¿cuál de estas canciones era tu favorita? No te pierdas nuestros top 6 por las redes de ArrobaExaGDL. Yo soy Maris Reynaga, ¡hasta luego! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!